Esta mi tierra dice el Ecuador, tiene de todo, Río Montes y Valles, mi señor, y mi nace oro. Río Montes y Valles, mi señor, y mi nace oro. ¿Cuál es la denuncia que ha realizado usted hoy? Muy buenos días, señores periodistas. Le recibo un cordial saludo a la nombre de la Federación de Revenciones Indígenas de Napo, de la provincia de Napo, como se obsigua FOIN. Soy presidente legalmente reconocido por el nivel del Estado, y aquí estoy con las comunidades involucradas sobre las influencias de minería artesanal y muchas cosas que han pasado en territorio. ¿En qué zona es la provincia de Napo? Exactamente en el cantón Carlos Julia Rosemena Tola. Y completamente, casi toda la provincia de Napo está concesionada. Sin el consentimiento, sin la consulta previa que la ley nos ampara, nos ampara, en la constitución nos reza, pero igual, no ha habido ese tipo de inconveniencias. Hemos, más bien, hemos sido despojados de nuestras tierras. Entonces, para futuras generaciones, ¿qué es lo que vamos a dejar? Purra piedra, no queremos. En cambio, el Estado, sin autorización de los compañeros, aquí están los representantes de las comunidades que están netamente incluidos en los terrenos de las concesiones mineras. ¿En el caso de despojo quién lo ha permitido o quiénes le han permitido? El Estado, el Estado en sí, a favor de las grandes empresas extranjeras, en especial de los chinos. En este momento mismo están trabajando en territorio, pero acá el Estado, ¿qué hace? Nada. Por esa razón estamos pidiendo una audiencia inmediata al señor Contralor General. ¿Por qué? Hemos presentado, bueno, como presidente de la federación, he puesto una denuncia en el Consejo de Participación Ciudadana hace seis meses atrás. Bueno, dieron seguimiento, hubo un apoyo contundente, pero pasaron las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana al Contralor. Al inicio hubo buena apertura. Poco a poco fue opacando las inquietudes, nuestras necesidades, nuestros pedidos. Por tal razón, ahora venimos a exigir con los representantes de las comunidades, encabezados por mi persona, mi nombre es Patricio Chivango, quien representa a todas las comunidades que están a mi cargo. Entonces, hoy día ingreso el documento con la fecha del 16 de marzo, pidiendo una audiencia inmediata. Nosotros hemos sido perjudicados en territorio, netamente los compañeros que están aquí presentes. La influencia de tráfico corresponde porque cuando nosotros, como propietarios, como dueños de tierra, los que cuidamos las selvas, los que cuidamos los ríos, ¿qué hemos beneficiado? Y nuestras peticiones, ¿por qué no han escuchado los gobernantes? Comenzando desde el gobernante de la provincia de Napo. Desde ahí viene exactamente la señora Alicia Hurtado de Burbuá. Desde ahí viene la corrupción. Imagínense, documentos que se ingresan, nunca dan resultado. Entonces, ¿hasta dónde vamos a estar esperando nosotros? Ahora venimos solamente con representantes. Si aquí no nos hacen caso, vendremos con más gente. Ahí sí vendremos a hacer bulla aquí en Quito, porque netamente en la provincia de Napo hemos sido bien pacíficos. Claro, hay minería a gran escala en Zamora, Chinchipe, pero también es otra pelea allá. Pero aquí todavía recién estamos comenzando. ¿Y ustedes han hecho alguna denuncia, alguna gestión? ¿El Ministerio de Minería ya fueron para allá o van a ir? Afirmativamente, hemos hecho denuncias en toda instancia, en toda instancia referente a la minería, pero hasta ahora nadie ha hecho caso, nadie ha hecho el oído a nuestras peticiones. Por tal razón, ahora, por la denuncia que tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana, estamos aquí ingresando el documento pidiendo la audiencia al señor Contralor.